Hola, muy buenas, soy Dudes, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Reina, como veis allí, de la diosa a la que yo le rezo, Lola Índigo, Miriam Doblas Muñoz. Una cosa que yo tengo que decir, pero qué manía tienen los cantantes, sobre todo ella, que me encanta y ella lo sabe, y yo sé que ve mis vídeos, de sacar los vídeos, que sí, una estrategia de marketing también, los viernes, pero ¿por qué a las 12 de la noche saco a las 9? Que yo ahora mismo tendría que estar ya dormido, acostado. Pero aquí sigo, ahí fiel. It's the final countdown. Vale, vale. Bueno, estoy viéndolo en directo ahora mismo, que veo que hay prácticamente 2.000 personas ya viendo... El estreno, yo no sé si en la tele empezará automáticamente también, aquí. Creo que se verá al mismo tiempo. Yo por lo que he podido ver, el aperitivo que nos ha dejado la Mimis con la miel en los labios, desde hace 3 días, que no vea, lo que he podido ver del vídeo de adelanto, ya eso ya me he quedado así. Sí, pero a ver, a ver, cuando vea el vídeo completo, a ver qué pasa. Ahí vamos, madre mía. Tengo la croqueta aquí. Uy, madre, que empieza. Vale, entra en una discoteca, por lo que veo. Ella solo canta a su ex. ¿Don Patricio, quizás? Que tú no puedes enredar. ¡Wow! El outfit. A mí me dice EY y yo me caigo. Yo me desmayo ya directamente con ese EY. No hay competencia, dice. ¡Hostias! Y el beat, es que me recuerda, me recuerda a yo que sé, a ese tipo de canción de reggaetón de Don Omar. No sé, esa época de Dale, Don, Dale. Que yo tené la reina. Hostia, está guapo, ¿eh? ¡Wow! Hostia, o sea, pero esta chica, que cada día que se despierta, está más buena. Y de pelirroja, ¡buf! Que ya no son amigos, dice. Por lo menos sincera. Yo me imagino que al morenito que se lo está cantando soy yo, ¿sabe? Ojalá. Madre mía. ¿Cómo lo hace la diosa? ¡Hostias! Toma, 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 toma. El molinillo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! Pero, ¿por qué cortan los momentos más eso? Más hot. ¿Lo veis, no? ¡Wow! Sin palabras. Sin palabras. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí es que Miriam Doblas Muñoz, si sabes que me flipas. Todo lo que toca lo convierte en oro. Todo lo que hace es top. Su música, su rollo. A mí me encanta desde OT 2017. Y ya sabes, haga lo que haga, me moja un boxer. A mí me encanta. A mí me encanta. Y esta canción, yo la veo un hit que va a sonar en todas las discotecas este verano y la gente lo va a perrear bien duro. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy ha sido cortito, pero es que estoy ya reventado. Pero yo tenía que ver, que ya lleva la Mimis tres días dándonos con la miel en los labios. Las redes sociales, YouTube y todo lo demás, y yo no me podía acostar sin ver vídeos, la verdad. Y nada, dale me gusta si te ha gustado el vídeo, compártelo, déjame en comentarios qué parte del vídeo oficial te ha gustado más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!